muy buenas tren bolónicos bienvenidos a otro vídeo de mi canal de youtube recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones del especialista médico mucha más información en mi patrón patrón normal patrón plus mis páginas de suplementación favoritas análisis de compra experiencias de análisis de productos experiencias de compra ya no me riega bien la cabeza después de entrenar empujes hoy hemos hecho pecho y hombro estilo eminen con la capucha y todos en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre mi primer ciclo ese siempre una primera vez para todo y pues para el primer ciclo no siempre también hay una primera vez porque mucha gente dice sólo voy a hacer un ciclo en mi vida sólo voy a hacer un ciclo en mi vida y acaban haciendo unos cuantos ciclos en su vida o acaba siendo el ciclo infinito como decía dorian yates que él sólo había hecho un ciclo en su vida que duró 12 años así que imaginaros y os voy a comentar tanto pues los compuestos que utilicé que de hecho en la portada del vídeo en la miniatura pues ahí expongo el ciclo tal cual fue lógicamente no va a comentar ni mi preparador cuál fue no me gusta hablar de personas y menos de preparadores y mucho menos de del trabajo de cada preparador es decir no no me gusta no me gusta hablar de preparadores que he tenido yo prefiero dejarlo en secreto porque cada preparador tiene su forma de trabajo y todas son me parecen óptimas puesto que cada uno tiene su metodología y habrá alguna que te vaya mejor alguna que te vaya peor pero bueno todas son respetables no pero básicamente el ciclo que aparece ahí en la en la miniatura es el ciclo que realicé mi primer ciclo y pues ahí aparecen los compuestos las dosis muchos diréis te lo has inventado lo has hecho tú vale pues cada uno puede opinar lo que quiera ya siempre diré las opiniones son como los huelen a podrido todos y sobre todo el contexto en el que realicé mi primer ciclo porque es importante ya que hay gente que dice que el otro día que subí el vídeo de adicciones que dicen que no que yo soy adicto que utilizó muchas compuestos utilizó muchísimos compuestos para decir si es mucho poco no hay que realmente saber lo que es mucho poco no por aquí todos queremos hacer actores porno y pensamos que nos mide mucho y realmente cuando vamos a empezamos a ver vídeos y eso pues la cosa cambia no así que esto es un poco parecido para saber lo que es mucho poco pues hay que realmente saber no así que vamos con ello el primer ciclo mío ahí aparecen las fechas de hecho fue en el año 2015 2015 2015 pues hace 5 6 7 8 van vamos a tener el año 2024 si no me equivoco no sé ni en qué año vivo pues han pasado nueve años es decir esa fue mi primera temporada compitiendo llevo nueve temporadas compitiendo no año ese fue año 2015 2015 2016 y esta es la temporada año 2023 2024 entonces llevamos llevo exactamente 99 temporadas de competición ese ciclo fue hace nueve años fue mi primer ciclo y todos los años he ido realizando competiciones algunos años mejor algunos años peor pero todos los años he competido algunos años he hecho sólo una algún año creo que he hecho hasta 5 el otro año creo que hice 5 otros años 3 este año hice 3 pues bueno cada año va cambiando no os comentaré otros ciclos que he hecho y otras experiencias porque son unos cuantos y generalmente pues son dos ciclos al año temporada de volumen y temporada de definición hay años que he hecho que en ocho en ocho ciclo de volumen es un trt hay años que no en volumen descansado completamente depende el año en general pues un ciclo de volumen y uno de definición y este fue mi primer ciclo que lo hice de volumen no un ciclo de volumen como veis duró ocho semanitas no son muchas semanas realmente no son muchas semanas sobre todo para los compuestos que utilicé que bueno que me mandaron que fue deca también me mandaron de caso compuesto que al ser una esterificación tan lenta el de canuato en este caso de nandrolona nandrolona es el fármaco y deca deca de canuato es el éster no es un éster creo que son 10 átomos de carbón es un éster bastante lento no se tarda bastantes semanas en alcanzar un estado estable en sangre porque semana semana pasa aumentando los niveles en sangre pues el deca se tardan bastantes semanas en alcanzar estado en un estado estable por lo tanto alcanzar niveles máximos pues ocho semanas es poco tiempo realmente parece para el deca no pero bueno así me lo plantearon y así lo hice no por aquella época pues yo acudí yo quería ya competir era el primer año que yo quería competir lo tenía ya en mente desde hace hacía uno o dos años y yo el año anterior pues había estado de lo que le llaman intercambio bilateral no no intercambio anal ni nada de eso intercambio bilateral que sí que les pasa eso pues yo estaba acabando la carrera bueno era él estaba haciendo inef en coruña y y ese año pues el año anterior yo había estuvo un año fuera en méxico exactamente por eso muchos me decís por cómo sabes sabes más de los fármacos de méxico que los que viven allí pues claro porque estuve méxico y fui con un compañero que de hecho él sigue allí se quedó allí bueno se quedó luego volvió y montó un gimnasio y todo y yo regresamos para acabar el último año de carrera entonces cuando estuvimos en méxico yo tuve la oportunidad de utilizar esteroides anabólicos porque en méxico ya sabéis que se compran en farmacia en los gimnasios allí no hay prohibiciones ni restricciones está totalmente permitido comprar esteroides anabólicos en farmacia por lo menos aquella época estaban totalmente permitidos comprarlos en la farmacia de hecho los propios las propias personas en las farmacias farmacias similares y tal pues tenían incluso promociones de descuento y incluso ellos te los promocionaban para que tú los comprases al final se están vendiendo un fármaco están permitidos y lógicamente una farmacia una farmacia quiere vender medicamentos gana dinero vendiéndolos para que veáis que cauteloso soy para toda esa gente que dice que soy una buser que tal que no sé cuál pues yo pude utilizar ese año en méxico toda la farmacología que quise de hecho el compañero que fue conmigo utilizó más utilizó utilizaron y allí era muy común que la gente de allí con la gente que vivíamos pues cada año pues hacían un ciclito al año no mezclaban lo que veían de forma bastante descontrolada y yo sabía que eso estaba mal hecho no yo quería asesorarme bien ir con una persona que supiese de farmacología y hacer las cosas bien entonces yo no hice nada ese año como digo tuve la oportunidad de utilizar cosas de farmacia ahí estaba creo que el sustano de farmacia pude utilizar cosas de la máxima calidad mi compañero lo hizo de forma bastante descontrolada de forma sin sentido y yo sabía que eso estaba mal entonces me esperé a volver a españa y hacer las cosas como dios manda contraté un preparador que yo sabía o tenía gente que me decía que trabajaba bien que tenía mucha fama bueno que había sido un culturista de renombre y acudí a él no porque yo de hacer las cosas quería hacerlas bien y sobre todo quería hacer yo utilizaba utilizar la farmacología para orientarla a la competición ya has dicho yo no veo la utilización de farmacología para gente que no compite para gente que no vive de esto no hay gente hay una persona que al final vive de esto bueno vive del mundo fitness a día de hoy con las redes sociales pues lo veo totalmente lógico no al final están ganando dinero gracias a las redes sociales pero más allá de ello yo no veo yo no lo veo a día de hoy en gente que sobre todo gente que tiene otros trabajos que no que no no se dedica tampoco a entrenar fuerte que no la va a aprovechar entonces yo dije para no aprovecharla y para no optimizarla estábamos en méxico era un año que teníamos de viaje entrenábamos pero salíamos también no era no lo estábamos centrando yo no hice nada esperé a llegar aquí y hacer las cosas bien de cara a competir algo planificado por una persona que entendiese que tuviera nociones o que tuviera experiencia con farmacología es algo muy importante que siempre digo acude a alguien que tenga experiencia que sepa que haya experimentado que haya probado porque si acudes a la persona equivocada vas a empezar mal vas a empezar con el pie izquierdo y las cosas lo ideal sobre todo estas cosas que tu salud está en juego empiézalas de la mejor forma posible con cabeza de menos a más sea inteligente no gastes balas de la recámara entonces yo acudí a mi preparador y yo le pregunté la gente que compite o en la federación en la que competí yo por primera vez que fue la IFBB campeonato gallego van con farmacología no van con farmacología no van con nada que hacen y me dijo no la mayoría el 90 y pico por ciento pues van utilizando farmacología yo también leí un libro por aquella época que era el guía de referencia anabólica un libro que de hecho vale poquísimo muy muy pequeñito pero está bastante bien te explica todos los fármacos y todo nace el phillips creo que es el escritor de aquella por aquella no había libros de farmacología de hecho sigue sin haberlos prácticamente y ese libro pues estaba el anabolis estaba el libro de referencia anabólica y poco más no entonces yo tenía ese libro los libros de mauro y pascual y yo tenía ese libro y ponía en el libro que habían hecho estudios y tal y la gente de deportistas amateur en general utilizaban un porcentaje muy alto de anabólicos y yo dije coño pues voy a competir no voy a ir en condiciones de inferioridad no bueno no va a ser tan gilipollas de ir a competir y por lo menos ir en condiciones de igualdad ya luego la genética el trabajo hace el hace hace el resto pero por lo menos pues no voy a ir sin nada no a competir entonces acudí a mi preparador él me comentó eso y planificamos el primer ciclo ahí lo tenéis expuesto en la ocho semanitas ocho semanas fueron 250 miligramos de texto virón de testosterona en antato cada 15 días fijaros es un trt una terapia de reemplazo 250 cada 15 días es decir una inyección cada 15 días y 100 miligramos de deca de canoato de nandrolona cada semana 100 miligramos cada semana eso durante ocho semanas se cumplieron las ocho semanas no alargamos más se pudo haber alargado nueve diez pero no alargamos más y luego utilizamos un post ciclo que fue un post ciclo bastante sencillo fueron cuatro semanas de post ciclo la semana 1 y la semana 4 fueron 1.500 unidades internacionales de hcg creo que era el peregenil y como venía en formatos de 5.000 unidades pues nos dijo que usábamos las 5.000 la primera semana y la semana 4 semana 1 la semana 4 5.000 la semana 1 5.000 la semana 4 luego las dos semanas de medio la semana 2 y la 3 fueron un 50 miligramos al día de clomif el dufine creo que se llamaba dufine clomif con mi feno la semana 2 y la 3 y luego todas las semanas la 1 la 2 la 3 y la 4 que lo hizo el post ciclo fueron utilizamos probirón 3 pastillas de probirón ya que son 75 miligramos de probirón qué sucedió con este ciclo pues bueno yo empecé la temporada ya tenía un físico de forma natural 100% natural que bueno que había conseguido 90 y pico kilos que estaba estaba bastante bien pero lógicamente no estaba tampoco seco y pues terminé ese ciclo no gané muchos kilos gané pocos kilos pero más o menos en unos 96 kilos acabé ese ciclo os comentaré el ciclo que hice para definir ese año y os pondré fotos de cómo acabé la definición ese año y os comentaré cómo me fue la definición este fue el de volumen de volumen yo creo que no tengo fotos de aquella ya estaban empezando las redes hace ya os digo 9 años entonces qué pasó pues que se generó una recomposición corporal no yo acabé gané muy pocos kilos si empecé en 92 pues igual gané 4 kilos fue un volumen muy limpio a base de arroz un volumen muy limpio y acabé en unos 96 kilos de eso me acuerdo 96 kilos pero con una condición bastante buena es decir una una condición es decir que había hecho una recomposición como os digo el entrenamiento fue 100% centrado en el entrenamiento fuera temporada a la perfección una temporada de competición hecha a la perfección no el entrenamiento muy duro muy intenso centraos en la dieta perfectamente bien llevada y ya os digo al final con esas dosis que son dosis bastante bastante bajas pues bueno ya os digo no fue como siempre más gente me lo ha dicho más gente que llevado yo que nunca había usar química nunca habían usado química y usar y usar química por primera vez el primer ciclo es la mayor desilusión que te llevas en tu vida no esto es como la primera que tiene sexo que tú piensas que es la hostia que tú has visto vídeos porno las tías gimiendo no una cosa fantástica y luego tuvo tu pruebas y bueno algunas veces se da mejor otras se da peor pero la primera que tienes eso genera el sexo la primera vez pues generalmente es una desilusión no 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 es como parecía las películas o los vídeos que veías tú y esto es un poco igual la gente siempre dice que el primer ciclo es la mayor desilusión tú piensas que que te vas a poner estos cabrones vienen aquí tocándome la polla tío va a frenar en seco joder cabrón dale hostia dale que eres un zumba hombre a buen dios la gente que prisa tiene hostia un festivo que prisas tiene pues ya os digo la el primer ciclo es la mayor desilusión que te llevas en tu vida es una es una desilusión yo tampoco me esperaba que bueno que fueras a mutar ni nada de eso ya os digo de hecho yo había visto un poco el proceso que había tenido que había tenido mi amigo el año anterior en méxico utilizando dosis bastante más altas se les fue la cabeza ya os digo al final si no tenéis nociones ir con una persona que por menos entienda que sepa que tenga trayectoria porque seguramente empezáis usando cantidades muy altas y eso no va a tener sentido vais a gastar balas que hay en la recámara por eso yo decidí ir a esta persona y la verdad que muy muy contento sobre todo con haber empezado con esas dosis tan bajitas no dosis muy bajas porque a partir de ahí tú sabes que con el tiempo tendrás que ir aumentando poco a poco no siempre hay que aumentar también puedes mejorar el entreno y la dieta cosa que la gente no no ve o también puedes mejorar el descanso y mantener la misma dosis sobre todo gente que hace muy mal el entreno la dieta el descanso no o incluso reducir dosis y mejorar los otros factores de una ecuación para que la ecuación finalice con más resultado puedes mejorar el resto de sumandos no no siempre es mejor meter más química pero bueno tú sabes que al final con el tiempo gente de alto nivel de que compite pues que con el tiempo tendrás que ir a más no entonces si tú empiezas con poca cantidad y con eso te llega pues empiezas a conocerte cómo funcionas tienes que has tenido ginecomastia no has tenido ginecomastia cómo respondes a esos compuestos pues tú sabes las sensaciones sabes que con eso te ha ido bien y entonces pues con el tiempo pues lógicamente tú sabes que tienes que aumentar aumentar las dosificaciones pero ya es partido desde abajo no no empiezas arriba del todo tú no empiezas construyendo la casa por el tejado y pasa que mucha gente empieza construyendo la casa por el tejado y acaba y acaba con unas dosificaciones es brutales y llegan los problemas entonces yo me alegro mucho de haber empezado con dosificaciones tan bajitas y que sinceramente pues hicieron su trabajo no mejor en la fuerza me mejoré el físico ya digo acabé con de hecho la preparación de definición veréis que acabé con un gran físico un muy buen físico sí que verá que la definición no la aguanté al final fue muy extrema para mí eso se aguanta con los años se mejora pero os enseñaré fotos que tengo de esa definición os comentaré el ciclo que hice para definir y el físico fue excepcional para mi gusto ya os digo partía con una buena base llevaba entrenando natural desde los 15 años este ciclo fue con 22 años llevaba unos siete años haciendo bien las cosas sabía entrenar sabía hacer bien las cosas entonces estaba en un momento propicio y ya os digo con esas dosis que os he comentado mis resultados fueron mis resultados fueron bastante bastante buenos no fue una mutación ni mucho menos y os digo no fueron no tuve cambios de eso que dice la gente no que te vuelves loco a nivel mental que yo tampoco iba con yo tampoco como digo había estudiado ahora al milímetro todo ni sobre todo no había entrado en foros porque te vuelves un poco tarumba no uno te dice una cosa otro dice otra yo fui a mi preparador me fie de él me guié y la verdad que bueno sí que verdad que si das con un buen preparador que hay muchos a día de hoy a buen precio pues bueno pues te ahorras no hacer más las cosas en los primeros en estos primeros pasos de utilización química que es muy importante y me alegro mucho porque ya os digo las dosificaciones fueron muy bajitas que es lo que hay que hacer al principio al final fueron 125 miligramos de testosterona a la semana que serían 125 no que al final son 250 cada 15 días y luego tiene que al final estamos hablando de unos 200 y pico miligramos a la semana de anabólicos sumando el éster y todo que son cantidades que bueno para el primer ciclo están bien al primer ciclo está bien yo por ejemplo para el primer ciclo 250 de testos semanales y ya está no haría más no se necesita más 250 300 máximo no se necesita más sobre todo sobre todo para empezar a conocerte cómo respondes no como cómo te va así que verá que el de capos quizás es un compuesto que bueno sí que es una cantidad baja ese primer ciclo pero yo no habría utilizado de acá como primer ciclo pero bueno no me fue mal el posible pues tampoco me fue bien y ya os digo mejoré una recomposición corporal mejora la masa muscular mejora la fuerza no no muté ni mucho menos y perdí grasa entonces bueno al final fue básicamente esa preparación fue orientada a la definición era un preparador que le gusta mucho la definición extrema y el oriento así podría haberlo orientado más al volumen a meter más kilos alargarlo un par de semanas más sí pero ya sigo fue un primer ciclo que para mí estuvo muy bien escogido el de acá yo no habría escogido el de acá prefiero pues haber usado solo texto o haberlo combinado con primobolar el de acá al final es bastante supresor pero bueno dosis bajitas de de acá pues se ven en los estudios que no afecta negativamente tampoco dosis de 100 200 miligramos no afecta negativamente y ya os digo me fue bastante bien me fue bastante me fue bastante bien sobre todo como primera aproximación a la química ya os digo esas dosis no te van a hacer mutar ni mucho menos pero con la base que yo tenía pues conseguí una una buena recomposición corporal y ya a partir de esas dosis pues los siguientes ciclos veréis que yo fui aumentando de menos a más os comentaré luego lo que hice el siguiente año mi segunda temporada mi tercero os comentaré cada temporada poco a poco y lo que sí que fue interesante también fue un poco no como como conseguimos los compuestos es decir cómo fue la compra de compuestos por aquella época pues pues como siempre tienes tenías la opción de mercado negro o de farmacia qué problema hay que buscar las farmacias aquí en españa lógicamente no te vendían nada ya hace hace muchos años sí que dicen que en las farmacias se conseguía todo de calidad sin problema pero bueno llegan las prohibiciones y las farmacias no te venden nada pero se hablaba de que portugal que en portugal te así que sí que te vendían las farmacias de portugal cosa que a día de hoy ya nanainas porque yo estuve en lisboa el otro año y no eso se acabó pero hace nueve años os digo que en portugal pues nosotros estábamos en galicia pues teníamos la frontera muy cerca no pues lo que hicimos dijimos joder queremos algo de calidad de farmacia por menos asegurar la calidad no asegurar que sea algo bueno y tal siempre estaba el que lo de a lo de underground lo hacen en un garaje que viene contaminado entonces claro tú te cagas encima y bueno también veníamos de méxico en méxico pues era todo farmacéutico entonces dijimos joder pues nada mejor como para un primer ciclo asegurar que algo sea de la farmacia farmacéutico entonces pues fuimos a la frontera de portugal no y y fuimos por las farmacias de la frontera mi compañero y yo una por una no cogimos el maps y una por una fuimos fuimos a fuimos farmacia por farmacia y a la primera farmacia que llegamos la frontera pues entramos y la verdad que la farmacéutica tenía una cara de mala hostia que no mucha cara de mala hostia y dije yo está vamos no te dan ni los buenos días y fue la única farmacia en la que nos dieron pues todo lo que tenía no le éramos dos personas llevábamos el cálculo de cuánta testosterona necesitamos cuánto cuánto de acá necesitamos era texto virón creo sí texto virón portugués de estos tronelantato y creo que tenía cuatro de testosterona y desde que tenía algunos y ahí conseguimos conseguimos sacar lo que conseguimos sacar y luego en otras farmacias ya no tenían imagino que la gente había hecho lo mismo no la ruta en vez del bacalao la ruta del del pinchado la ruta el pinchado que iba a ir a farmacia por farmacia y les iban atrapando con todo y sí que verá que en bastantes tenían los compuestos del post ciclo lo que es el clomifeno el dufine tenían hcg lo que es el post ciclo lo conseguimos pero ya no conseguimos lo que es testosterona yo creo que sí que nos dieron todo el texto virón que necesitábamos pero décadas nos dieron muy poco entonces que hicimos con el de acá pues intentar conseguirlo en el mercado negro entonces claro pues una persona secundaria nos lo vendió una persona que iba a nuestra facultad nos lo vendió no hay trapichándonos en el en el aparcamiento de la universidad y queda que y queda que nos y queda que nos vendió pues nos vendió un de acá que de aquella se utilizaba bastante o lo que yo había visto de lo poco que sabía que era un de acá que era de acá norma griego honor norma creo que era de acá norma griego y tenía fama de ser hiper barato de hecho pues en grecia creo que valía cuatro euros y creo que que venía en botes de varios mililitros no esto es bueno compramos el nosotros queríamos algo de farmacia entonces le dijimos que tienes de farmacia y tal pues era de acá de acá griego de farmacia no bueno se lo compramos ya digo creo que la de acá norma allí en gracia valía cuatro euros algo muy barato y todo pues dices hostia esto que me ha vendido será original o no será original pues tú entradas en foros no y ahí estaban los químicos de los los intelectuales de los fakes decían comparativa el original y el fake y tú no y tú decías hostia si yo no veo la diferencia no no sé unos decían que tenías que mirarlo así otros que tenías que mirarlo así otros decían que el tapón que para ver si era original o fake al final acabas loco no fue porque una persona dice una cosa de otro otro pero bueno se decayó la verdad que nunca me fíe mucho de él os diré por qué porque tenía un código de barras no y tú pasabas el dedo con el código de barras y se borraba y decías hostia qué cojones qué qué medicamento pasas el dedo por el código de barras y se borra ya os digo yo nunca me fié de ese de acá entonces ya os digo parte seguramente parte de ese de acá era era falso o fake no lo sé realmente cuando se lo dijimos a nuestro preparador él dijo bueno nunca tampoco digáis que todo es fake porque mucha gente que siempre dice que todo es fake que todo es falso y al final 100 miligramos de de acá tampoco vas a notar es gran cosa pero así fue eso yo creo que igual era parte del ciclo que usamos era falso pero ya os digo no nos fue mal la textura de farmacia parte del década de farmacia y no nos fue mal para mí pues un ciclo muy básico inicial yo no habría usado de acá yo os comentaré luego las experiencias que tuve con el década negativas más adelante pero como primera aproximación dosis muy bajitas yo habría usado solo un compuesto solo texto bien testosterona habría llegado pero bueno al final del sumatorio pues estás en 250 más o menos por semana para mí una dosis inicial perfecta y a partir de ahí pues vas escalando no de menos a más vas viendo cómo lo toleras más viendo si eres buen respondedor o mal respondedor si no vales para esto no andes jugando tela y ese fue mi primer ciclo mi primera experiencia de ciclo mi primera experiencia de compra y os dejo tremolónicos que esta gente no sé por aquí tiene mucha prisa un saludo